De lo nuevo a la radio se llama Le hago paso al diablo, esto va a iris y arriba de cumbia para todas las diablitas ¡Ándele! Le hago paso al diablo Soy muy bien que fallo cuando prometo cambiar Y vuelvo a insultarte cada vez un poco más No me puedo contener y otra vez vuelvo a caer Le hago paso al diablo y te ofendo sin querer Por eso es que hoy me retiro de aquí Ya no volverás a ser infeliz No te desco y me dices que soy El amor de tu vida Por eso ya no volveré jamás No, no, me voy y que Dios te bendiga Ojalá pronto ocupe mi lugar Para que curen tus heridas No, no, me voy y que Dios te bendiga No, no, me voy y que Dios te bendiga Y vuelvo a insultarte cada vez un poco más No, no, me voy y que Dios te bendiga No, no, me voy y que Dios te bendiga No, no, me voy y que Dios te bendiga No, no, me voy y que Dios te bendiga No, no, me voy y que Dios te bendiga Por eso que estás heridas No, no, me voy y que Dios te bendiga Y el amor de tu vida Por eso ya no volveré jamás No, no, me voy y que Dios tuyo Y siempre me traigo Ojalá pronto ocupe mi lugar No, no, me voy y que Dios te bendiga Si yo me tengo caso, te hablo de los chicos grandes.